Están Islaski, el gran maestro ruso, actor, director, teórico, famoso en todo el mundo por crear un método de actuación, el método, y empezó de chico, actuaba desde pequeño con su familia, pero no después de la cena, actuando en la casa, actuaban todos en una compañía familiar, el dueño de una familia de artistas, todos amantes del teatro. Desde adolescente empezó a observar, a preguntarse sobre el teatro, sobre el oficio del actor, tenía un cuaderno donde anotaba problemas, posibles soluciones, una nota que desde ahí siguió teniendo toda su vida. Bueno, en un momento se apunta al conservatorio de Moscú y al ver que no le gustaba cómo enseñaban, se va a París para ver cómo lo hacían en Francia. Bueno, ahí se pone el nombre artístico porque su verdadero apellido no es Están Islaski, pero ojo, no se lo cambia por hacerse el divo, él odiaba a los actores de Estrellita, se lo cambia para tener más libertad para hacer sus experimentos teatrales con otro no. Después vuelve a Moscú, donde empieza a estudiar filosofía oriental, hacer algunas experimentaciones con el yoga para entrar en el personaje más relajado y a los treinta y pocos se armó una compañía profesional y funda el célebre teatro de arte de Moscú, el TAM. Bueno, MXAT, las siglas originales en ruso. La mayor inquietud de Stanislavski era buscar una forma de actuar creíble que no fuera como la que había en esa época. A ver, estamos hablando del final del siglo XIX, donde había una actuación muy estereotipada, muy afectada. Había pasado, la rancitud del neoclasicismo del siglo XVIII. Había pasado el romanticismo del siglo XIX, donde habían aparecido muchos divos en la actuación, eso que no le gustaba nada a Stanislavski. Había pasado el melodrama con un tipo de actuación grandilocuente llevada al extremo y estaba el naturalismo que buscaba mostrar en el teatro la realidad tal cual es, como si fuese una foto. Pero Stanislavski empieza a buscar la manera de alejarse de ese realismo con puestas en escena con más nivel. A él le interesaba la calidad. Para eso lo que hace al principio es empezar a poner más cantidad de ensayos a los actores, más horas, más días. Y ese trabajo empieza a hacer que su compañía vaya logrando un estilo y también haciéndose de un público. Estamos a final del siglo XIX y para esa época se estrena la gaviota con texto de Yehoff. Paréntesis acá, Stanislavski tiene la suerte de coincidir con un dramaturgo que también va a marcar un antes y un después en la literatura, que fue Anton Yehoff. La dupla Yehoff-Stanislavski era un éxito tipo Lennon-McCarny que inspiraron una nueva forma de hacer las cosas a futuros directores de teatro, actores, a dramaturgo. Bueno, atención, estábamos con el estreno de la gaviota que fue exactamente en 1898 y entre la dirección de Stanislavski y el texto de Yehoff se convierte en todo un éxito que va a terminar siendo un símbolo del teatro ruso moderno. Este triunfo lo motiva para seguir produciendo, a estrenar Tiovaña, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, las que hoy son las obras principales de Yehoff y en ese momento fueron todas éxitos pero a reventar. Y Stanislavski que ya venía desde adolescente haciendo anotaciones en su cuaderno a través de experiencia, sigue apuntando cosas, investigando, sacando conclusiones con mucha prueba de ensayo y error y armando el famoso método. Un método que va a terminar siendo muy importante porque lo que va a hacer es sistematizar la actuación. Stanislavski fue el primero en hacer eso. La mayoría de los maestros que vinieron después o siguieron su modelo o estaban en desacuerdo, pero lo tuvieron en cuenta. Vamos a ver un poco su método, aunque sean los conceptos más importantes porque es bastante complejo y bastante largo y de hecho inconcluso. Al final cuando terminó su vida dijo que todo lo que había escrito no servía. Empezó así a ir hacia otro lado. Por eso también digamos su carrera pedagógica tiene dos partes. La primera que es la conocida donde empieza a poner en práctica sus sus sistemas basado en la memoria emotiva y en la sensorialidad. Y la segunda que es la parte de las acciones físicas, que es donde empieza a cuestionarse lo que había dicho antes, lo del trabajo sobre la emoción que hasta ahí había sido central. Y esta segunda parte habla muy bien de Stanislavski, de su honestidad, porque hay que tener mucha ética y además mucho valor para poner en duda todo lo que habías dicho antes. Eso fue lo que hizo Stanislavski, porque en los últimos diez años de su vida, sobre todo en los últimos dos, pone en discusión lo que había escrito, dejando sentado las bases de esas acciones físicas que luego otros iban a tomar como legado y a seguir. Pero vamos a analizar un poco algunos conceptos. Primero la memoria emotiva. Buscando la verdad, la verosimilitud, Stanislavski creía que los actores no tenían que interpretar un personaje, sino que debían meterse de lleno. Entonces, si un actor tiene que hacer una escena en la que su personaje está pasando por una situación de, por ejemplo, mucho dolor, el artista tiene que recordar un momento de su vida real en la que haya experimentado una sensación parecida. Y si el actor no había vivido ninguna situación parecida a la del personaje, la opción es el sí mágico. Otro concepto que sería usar un supuesto para entrar en la ficción. La pregunta sería, ¿qué haría yo con las circunstancias dadas que se encuentra el personaje? Y la respuesta es una acción. Una acción que va a tener una justificación y un sentido. ¿Y qué es eso de las circunstancias dadas que decíamos antes? A ver, hay que tener en cuenta que en el teatro de Stanislavski el trabajo del actor está ligado al del autor. Por eso también funcionó su dúo con Chekhov. Entonces, para que las acciones sean creíbles con el texto, hay que conocer las circunstancias dadas. Así las define Stanislavski. La fábula de la obra, sus hechos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y directores, lo que agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante su creación. Otro concepto es el subtexto, que Stanislavski lo usó como herramienta para construir el mundo interior del personaje. El subtexto no está en el texto, pero es lo que nos hace decir las palabras que están en el libreto. Y por último, las acciones físicas, su etapa final, donde puso en duda muchos de sus descubrimientos anteriores, porque descubrió lo importante, que los sentimientos no dependen de la voluntad. Entonces, al trabajo de las acciones físicas consiste la estimulación de la imaginación de los actores por medio de ejercicios físicos y acciones con objetos, y sus acciones que además reaccionan a los demás. Y bueno, entre que las obras de Stanislavski funcionaban muy bien con los textos de Chekhov y su método funcionaba con la compañía, otros actores empiezan también a utilizarlos y a hacer famoso el método. Pero ojo, la fama del método fue por otra cosa, fue por Hollywood. Sí, ese don que tiene Estados Unidos en convertir en masivo todo lo que tocan, bueno, eso hizo que el método sea famoso. Pero ¿cómo llegó a ser un método ruso parte de la cultura americana? Fue así. En los años 20, la compañía de Stanislavski hace un par de giras por Estados Unidos. Stanislavski se vuelve a Rusia, pero en Estados Unidos se quedan una actriz y un actor suyos, María Agustin Kaya y Richard Buleslaski, que fundan una escuela de teatro en Nueva York, el American Laboratory Theater. ¿Y enseñan qué método interpretativo? Exacto, el método de Stanislavski. En esa escuela estudiaron varios grandes, atención, Harold Klurman, Stella Adler y Lee Strasberg, que después armarían una compañía, el famoso Group Theater, que usaban la famosa American Acting Technique, técnica de actuación estadounidense, que en realidad era la de Stanislavski, apropiada por ellos. El que más repercusión tuvo fue Lee Strasberg, que luego funda su propia escuela, The Lee Strasberg Institute, donde enseña un método a partir de la historia personal emotiva del actor como recurso creativo. Aunque tampoco es que haya robado Stanislavski, de alguna manera continúa su legado. Lo que pasa es que Lee Strasberg estaba en Estados Unidos, un país que tiene esa forma de tomar cosas de la cultura y hacerla propia, y de ahí mostrársela al mundo con Hollywood. Eso fue lo que pasó también con el método, porque Lee Strasberg además estuvo al mando de Laxtor Studio, o sea que formando a toda una generación de americanos, entre los que estaban actores como Paul Newman, James Dean, De Niro, también más actuales como Harvey Keitel, Jack Nicholson, esto por nombrar algunos, porque hay cientos. Claro, al entrar el método de Stanislavski en el cine a Hollywood, acaba influyendo en el mundo entero. En realidad, cuando entra el actor estudio, es un momento donde el sistema se, digamos, americaniza y empieza a ser conocido simplemente como el método, que muchos piensan que es de Lee Strasberg. La esencia sigue siendo la misma, recurrir a la memoria personal para encarnar al personaje. Y el actor estudio no solo tomó de Stanislavski la memoria emotiva, sino también las acciones físicas. Hay muchas anécdotas de estrellas de Hollywood con el método. Una es de Marilyn Monroe, que parece que después de una clase entró en depresión y tuvo una crisis nerviosa. Otro del que se habla siempre es Marlon Brando, además de ser famoso por ser un sex symbol de los años 50, empezó a usar otra forma de interpretación que no era ni más ni menos que la del método, que había estudiado en el actor estudio. Si ven sus pelis van a ver movimientos, acciones en las que se apoyaba para meterse en el personaje, en su papel. Algo que llamaba mucho la atención del momento, les parecía creíble, les parecía que tenía naturalidad. Le creían. O al Pacino, que también estudió en el actor estudio con Marlon Brando, de hecho eran íntimos amigos los dos. Pero bueno, dejemos la revista del corazón. El caso es que el método acabó teniendo influencia en Hollywood y entonces en todo el mundo entero. Porque se rompían las normas establecidas llenas de cliché y eso gracias a quién? A alguien que logró demostrar que los actores no necesitan tener talento innato, sino trabajo, dedicación, disciplina e inspiración. Y ese fue Konstantin Stanislavski.